Octava luna A mitad del otoño el viento ruge con furia Arranca tres capas de junco de mi cabaña Vuelan las cañas Cruzan el río y se dispersan por el campo Se enganchan en las ramas de los árboles más altos Dan vueltas y se hunden en el estanque Muchachos del pueblo del sur se aprovechan de mi débil vejez Se comportan ante mí como ladrones Y sin reparo Desaparecen con los juncos Entre los bambúes Labios ardientes Boca reseca Vocífero en vano Y de regreso Apoyado en mi bastón Suspiro desolado De pronto Se calma el viento Nubes color tinta El cielo otoñal se oscurece Más Y más Y se torna negro La manta de algodón Vieja de años Como metales fría En su sueño agitado Mis hijos la rasgaron con sus pies Voló el techo Y no hay ni un solo rincón seco Cae la lluvia Como hilos de caña Interminable Interminable Desde la sangrienta rebelión Perdí el sueño Empapado Toda la noche ¿Cómo soportaré Hasta el alba? Si tuviera una hermosa casa De diez mil salas Para alojar gozosos A quienes sufren de frío Sólida como montaña Vientos y lluvias No la tocan Ay de mí ¿Cuándo surgirá Esa murada? Entonces Aunque solo En mi cabaña destrozada Y sufriendo frío Mortal Yo Viviría contento No ustedes Tan No 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 Gracias.